Nos vemos a continuación por una gentileza del sitio web torkins.com tuvo lugar en la que conocemos como la Ruta de la Muerte. A las 4 de la mañana de este sábado fueron alertados bomberos y policías de ese partido por un accidente ocurrido en esta ruta que nos lleva a los bahienses y nos trae desde Sierra de la Ventana acceso por la Ruta 76 a Torkins. Esto fue en cercanías de la estación de servicio Shell. En ese lugar un Chevrolet luego de morder la banquina se salió del asfalto, dio por lo menos 5 vuelcos y terminó destrozado a unos 60 metros de la carretera en el sector de la banquina. En ese auto viajaban 4 personas, todas de Bahía Blanca, quienes procedían desde la localidad de 9 de Julio. La policía informó que el auto era conducido por Juan Antonio Bruten de 48 años de edad que fue derivado a nuestra ciudad y donde todavía continúa siendo asistido. Lamentablemente su acompañante Dora Albizu, de 51 años de edad, falleció durante el accidente. También viajaban Miriam Elizabeth Penel, de 27 años de edad, que se encuentra fuera de peligro en el Hospital Municipal de Torkins, y María Luisa Bure, de 60 años de edad, quien también fue trasladada a un hospital de nuestra ciudad. Según nos reportan nuestros colegas desde Torkins, reitero, estas son fotos del portal digital torkins.com, la tarea de los bomberos fue muy árdua para retirar a las personas accidentadas, como también del personal de la policía local y del Hospital Municipal de Torkins.